Con respecto a Rusia, bueno, es él, el local. Y le quiero mandar un gran saludo al presidente. La verdad que es tan deportista que a veces pienso, si estaría en la selección uruguaya y lo tengo que dirigir yo, no sé cómo llamarlo. Le tendría que poner un nombre artístico, porque la verdad que llamarlo por su apecidio es complicado. Acá en Uruguay, yo me imagino tocar a Putin, bajá a Putin, abrite a la derecha. De siete es complicado que juegue. ¿Te imaginas la formación? De siete Putin y la tribuna, la verdad que lo va a tomar para la chacota. Abrite Putin, largá a la Putin. Complicado. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena, consecuente y yo sé que me has querido.